A quien le hace falta la mochilita del famoso Vámonos a bailar La mano arriba Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Escúchame Baita, baila, goza, goza Baita, baila, goza, goza La gente lo paraba El baile reventaba Así, así El baile aquí seguía Cumbia La fiesta se encardía Si, si no lo sabes, por suerte La chica sí gozaba Oye, famoso, te apoyarás a la muerte Me asustaba Llego me alejantito Y los matos nos traban De bailar con las muchachas Todo puti no mayor Baita, que baila La mía que sonaba Goza, que goza Llego la pobre rosa La pati, la pati La pati, la pati La pati El baile reventaba El baile que seguía La fiesta se carguía La chica se gozaba La cumbia que sonaba Para el torre Para la flaquita pao El tortuga amor famoso El famoso arón de San Dieguito Z Baila que baila La cumbia que sonaba La cumbia que seguía Baila que baila La cumbia que sonaba La cumbia que sonaba Así Tambores Tambores estéreo Baila, baila, baila Goza, goza Tambores Yo quiero la mano arriba A quien le hace falta la gorra La mano arriba Que, 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 que Que, que, que Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Cumbia Escúchalo Así Cumbia 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 para bailar Así 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 Escúchalo La gente no paraba El baile reventaba Y tuvo niños de la calle Cumbia Siempre Cumbia 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 La chica si gozaba Cumbia 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 Y los vatos no paraban Llego de los discos rayados De bailar con las muchachas Ya se parecen Cumbia 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 Así Solo quiero un saludo, perrón, hasta el infanabit, guamanta, la pequeña cutita y frego, dale y se venía, percho, que quieran la de Acaricia, may mienes, así, 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 el más poderoso. Cumbia, escúchalo, piso, échalo otro gachito, gachito perrón, gol. Cumbia, tambor es estéreo, tambor es estéreo, échame la voz del papi, la voz del papi. Vámonos a las cariñosas, Pajibú, el Brandon las va a invitar, sácalos Brandon, papipón Hernández González, esta noche máxima acertó contigo. Cumbia, hermano González, dice, cumbia, cumbia, así, chicos fantasma, cerdo chicho, palmarjotes para el puño, samistad forever, Cumbia, baila la noche de Ceci, Pani, Luquín, chingles, Patrick Miller, en Las Galas y en Toluca, así. Cumbia, que no paraba, el baile reventaba, daba a los solideros activos TV. Cumbia, la fiesta se carría, la chica se gozaba, la cumbia que sonaba, y los bandos no paraban. Dicen, de bailar con las muchachas, el éxito, baila que baila la noche, de conciertos solideros TV. Para ladies solideros, hoy, goza que goza, hecho y cargas, cuanzos de la never con famosos, Llegaron y no te podíamos fallar, vamos por ello, cumbia, y chulizaba, luchis, actitud, las mochis, el guadañas, Guanzo Menor, la guanzomanía, vamos a chicharcas, San José de Calco siempre, y al que no le guste, nos damos a la madre, dice, Así, así, cumbia, ya, oye, famoso por mi vida, si es un cholo, hay que saberla vivir, hace mucho desparre, pero nunca presumir, y yo sin razón lo digo, hasta morir. Grábale, gallo, gallo TV, gallo, gallo TV, ahí. Y yo, Chivo Mix, y como que nos estamos olvidando del Chivo, ¿verdad? Para el Chivo Mix, hoy, vamos a ver antes el éxito, nuevo disco exclusivo. Escúchalo, pagaré por tu amor, lo nuevo del grupo jalado, disco nuevo. Escúchalo, exclusivo. Escúchalo, pársela, sáqualo. Sí, y se ve el poder. ¿Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor, pero qué sabor es la cumbia grande. Y se ve el poder. 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 Para la familia Romero Romero Guacho Padre Chicho Botasorro Y la famosa Violet Dice Y no, no No puedo acostumbrarme a vivir sin ti Toda la perra Yo quiero Por todo lo que tengo dice Magatí Escúchalo Y Magatí, Magatí Los malditos motos Oye, famoso, ya estamos contigo Esta noche para Aje Gustavo, Daniel Ivancito y Rábano El Gordo y el Moreno Llegaron malditos motos con famoso Dice Yo quiero Sufrir por ti Esos pasos de la bella Francia Pomoncito Ahí, ahí Para mi hermosa Sophie Yermetola Esta noche Para los discos rollados Discos Gabo Gárgale, Gabo La gente de Acajeto Venga, que sigan sonideros TV Grábale, papá Grábale ¿Dizas? 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 Pagaré cenando Pagaré cenando Pagaré cenando Por tu amor ¿Dizas? ¿Dizas? Pagaré cenando Pagaré cenando Voy a hablar una rosa Muchas bandas Poca cosa Y corregibles niños Forever Blues De Infante Controlando En la maldita Zaragoza Pagaré Pagaré Toquilo Lobo Chico Pal Camacho Para el Nuba Bueno, Rubén Chaco Riga Romo Yoroteri Yéchele Ruf Soska Messi Luca Nillo Big Show La famosa golosa Para el King Hasta el Cielo Y sé Échame los tambores Estéreo Échame los tambores Estéreo Cumbia Suéltelo famoso Suéltelo famoso El más poderoso La dormida El ingeniero Suéltelo Álvaro Suéltelo famoso Y no 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 puedo acostumbrarme a vivir Así Dice Desde Zaragoza salíamos a Gabi Irmina Llegamos Ya llegaron los desordenados Para el Mario Papi Polo Llega el parano Para el marido Así Y ese Cometió en el roguín Porque yo se fue Jaime Guzmán Quiere la de Acaríciame A Salifonavide en Guamantla Hoy y siempre Puro famoso A la ver la copa La pequeña Jutín Brego Dalis Se ve contigo Escúchalo Cundia 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 Desde Guamantla Venimos al famoso Los saludamos Con el pequeño Mateo y su mami Cati A Salomanga Contigo estamos Cundia Cundia Llegaron las hermanas Sandoval La preciosa Jose La bella Michelle Siempre contigo Cundia 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 Para el Robin Y échele Tambor de Sol Nega Échame la voz De huevos Famoso Para el más poderoso Para la pequeña Cristal Dulce Erika Brisa África Lumbia S.K.N.E. Y el Mer Antes de La Habana San Luis Potosí Mi carnal Aarón San viejito Z Hoy y siempre Con famoso Suéltalo Cortés Suéltalo Y no 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 puedo acostumbrarme A vivir Así Tema para Edward Tellez De parte de Samarla Y ese El amor Amor famoso Siempre famoso Dice Magetín Amor Dice No somos de aquí Mucho menos de ella Hoy en famoso Nos venimos a reportar Para hablarlo loco Y es con Tengo sombra Para el cumo Sí Manny Tantum El tocino Y el copos Para el truco Y el vaquero Esapa Y el flaco Todos los que faltaron Contigo Vamos a la verga Compa Más poderoso Así Ay, ay, ay Y el López Máximo Serrán Chicarcas Desde Grajales Siempre contigo Y son Máximo Máximo Cumbia 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 Máximo 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 Por tu amor Desorregados Mario Bolo Para el panzas Para el mal hecho Para el pagano Máximo Llegaron los desmadrosos De Grajales Paltillín Para el bosco Paltolín Egeo Dios Mayoral Yon Ajera Chue Para Máximo El famoso Chávez Con famoso Se van a confiar Me a vivir Así Solideros Activos Te ve Dice Todo lo que Tengo Dice Magalí Porque ser solidero es una Ilusión Pero ser famosero es una bonita sensación Ya llegaron mis superahijados Los niños de la calle Patitumbo Chéremelo Choco Poderosa disco Dice Hoy famoso De Corazón Pagaré llorando Pagaré llorando Pagaré llorando Por tu amor Por tu amor De Guamanda Para el famoso Los rey dos Y la hermosa Carmen Para la misa Alan Lalo Sánchez Club Cariñosos La más agregüerita De Zaragoza Echa paro siempre Uno famoso A la verga Compa Somos Saremos Todo amigo Recorreremos Familia Romero El zorro El voto